Y Artías abre el marcador, Artañal Valdomir después de este tirón. ...el área de Valdomir que define prácticamente a pocos metros de la línea del arco, prácticamente sobre la propia línea y provoca entonces la algarabía de la gente de Artías que vino un gran número al estadio municipal hoy. Abre el marcador, Artías pasa a ganar por 1 a 0 y reitero que el Nacional se queda con un hombre de menos. Cuando fue expulsado, reitero, hace pocos minutos en el equipo de Nacional, el jugador Márquez haciendo que Nacional se quede... ...que la Artías pueda definitivamente poder lograr llevar este partido de una forma que lo pueda coronar al final del mismo como el campeón oficial. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, viva, zapado! ¡Vamos, viva, viva! ¡Chateña amarilla! ¡Vamos! ¡Una patada por atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y ahora Nelson Píriz cobra un penal para Nacional Creemos que Píriz ha tratado de compensar, si se quiere va la palabra entre comillas La expulsión y la reacción de la gente Nacional y el posterior gol del Artigas Allí se cayó en el área el tofrito Walter Suárez Cuando el hombre del Artigas fue aparentemente a la pelota Y cobró penal que va a determinar entonces la posibilidad de que Nacional logre igualar este partido Tiro libre desde los 11 pasos para el Club Nacional de Fútbol Y reitero la posibilidad de empatar este partido Cuando el partido también se le está un poco yendo de las manos al juez tacuarembuense Nelson Píriz Esperemos que esto no llegue a pasar a mayores y el partido termine con normalidad Más allá del resultado que pueda darse Y gol de Nacional Y gol del Club Nacional de Fútbol El número 3 definitivamente empata el partido para Nacional El número 3 del Club Nacional de Fútbol Empata el partido 1 a 1 Cuando estamos en los últimos instantes de este primer tiempo Y ahora empatan 1 a 1 Nacional y Artigas En un partido que se está poniendo realmente como lo esperábamos Con grandes alternativas y emociones Empatan 1 a 1 el Club Nacional de Fútbol Y el Artigas Fútbol Club Nacional Con un hombre de menos Cuando finaliza justamente aquí La primera mitad de un primer tiempo que tuvo en los últimos 15 Las principales emociones Después de unos primeros 30 minutos Donde prácticamente se jugó en zona media El campo de juego de aquí del Estadio Euclides Silo Abitenkur Con pocas posibilidades y más juegos de medio campo El característico fútbol Mejor toque de la Artigas Fútbol Club Procurando la llegada de los hombres de medio campo Llegando a la ofensiva Quizás sin muchas jugadas por los flancos laterales Tuvo el conjunto de la Artigas Allí quizás careció De esas jugadas que son fundamentales Es decir, abrir la cancha Y llegar entonces con más posibilidades En una defensa cerrada Como la es del Club Nacional de Fútbol Y Nacional buscando siempre el contragolpe La recuperación de pelota Por parte de sus hombres de marca de medio campo Con un buen trabajo Desde Cheri y también de González Y el nexo entre Richard Leites Y los dos hombres de ataque Artigas Fernández y Walter Suárez Que hoy quizás no llegaron a estar Con aquel fútbol que a veces decide Los partidos para el Club Nacional de Fútbol En definitiva el primer tiempo Se va con un empate 1-1 Entre Nacional y Artigas Cuando al final mismo de estos 45 minutos Tuvo un poco más de posibilidades de gol En el artigas 3 oportunidades 3 chances Hubo una jugada personal De Leonel Rivero Que finalmente la sacaron al córner También Robert Farías En un remate que la sacó Sobre el primer palo Jaime Silveira Después un remate a Orlando Oliveira De afuera del área Que Jaime Silveira también evitó La caída del arco Del equipo de Nacional Nacional tuvo un remate libre De Walter Suárez Que rebotó en el travesaño Y se fue afuera Después poca cosa más Del Club Nacional de Fútbol Pero que siempre es un equipo peligroso Y finalmente en esta última jugada Llegó a la igualdad mediante la ejecución De este tiro penal Convertido por el número 3 Márquez del Club Nacional de Fútbol 1-1 Empate entre Nacional y Artigas Final de los primeros 45 minutos Que define el campeonato oficial 1997 Y también el trofeo Camila Bebanz de Aquino